Hola chicos, ¿qué tal? Lo es peliño, y le puse todo el botán de ir por aquí, y el L'Oreal, el Magic Retouch, y decidí ponerme los labios hiperrojos. Y tengo aquí mi teíño, con leche, un centro de flores, con una velita, a la que le voy a rezar ahora, ya recé, pero me voy a rezar más, en cuanto vea la misa del papá de ayer, que no la pude ver por la cena, y flores de Navidad, compradas por mí en el hiperdecaranza, de escurriño, así en aluminio dorado, y las florecitas del hiperdecaranza, las tengo aquí en decoración. Y la vela tengo otra, por si se me gasta. Pues nada, compramos panettone y chocolate, Giochi o Lotto, porque el papá habla en italiano, y es como un pastel, que es un plum cake, de chocolate, que es así, y le voy a cortar un cachito, por aquí abajo, para comer con el té, a pesar de tener los labios maquillados, ya me retocaré. A ver qué delicioso está, que no lo pruebe todavía. Por cierto, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡El nacimiento de Jesús! ¡El nacimiento de Jesús! Algunos dicen Papá Noel, bueno, pues cada uno celebra como aprendió. ¡Feliz Navidad! Qué delicioso es eso, aún no comí. ¡Ay, qué delicioso! Voy a empezar por el postre. Pues la misión del papá fue en latín. Soy latín, el papá es más italiano. Voy a comer un cachito por aquí arriba. Y después me tomo el té. ¿Y qué tal lo pasaste en la vida de chicos con los celebrantes, como veis? Plan B, mis hermanas en pijama de Papá Noel y la otra con una camiseta normal y corriente. Con lo cual me puse la camiseta roja. Y le crucifijo al cuello. Ojalá salga bien el vídeo y se oiga. El janitor me tuviera acceso a esto y que fuera barato. Me tengo que enterar del precio y ya os lo comentaré. Me voy a comer suficiente. Decían que le iba a subir al vídeo y tuvimos que amenazar con no sacar el cuchillo malo. Y traerme a mí a la vida. Es que hay un chico que pongo en Doctor Sueño y despertó. Le devolvieron los ojos y me los devolvieron a mí y desperté yo también. Me levanté a las tres y son las siete y media. Fue de todos los cacharros. Los puse a secar. Hice las dos camas. Eh... Vi a mi familia a comer. Les eché la bronca que ni siquiera me dieron la medicación de la mañana para despertarme. Me dieron un par de bombones. Para pecho y pecho. Bueno chicos, pues no tengo mucho que comentar pero... Vengo a comer con mi familia hoy que me levanté muy tarde. Y es que me parece que me entró alguien a poner cejas. Y no sabemos para qué ni qué me hizo. Los hormones exquisitos casi nunca los comemos. Por que estamos muy gorditas. Que eso es el conjunto completo. Estoy por su sitio. Uy, que se ve parte de la barriga. Me dijeron que voy a comprar una M de chico para hacer dormidito. Estos pasos que me aparecen por fin. y en los pies voy así con el bronce con el bronce de Jesucristo en el Belén hace dos mil diecinueve años y la estrella polar no sé si os fijasteis pero está en el suelo de la iglesia del Vaticano es una estrella polar en vez de un cruceiro es una estrella polar o sea es así y luego tiene varias esquinitas y no lo sabía pero apunta a Belén ¿a que no lo sabíais? lo sabía mi papá que inteligente es como se entera de las cosas que he visto es que bien es una estrella polar que apunta a Belén y genial 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 no lo sabía que que bonito que bonito que bonito creo que me voy a grabar las manos después de la merienda y ahora vengo ya está chicos vemos en los sueños de arrajo pues esto es escrito al Vaticano y en notificaciones en Youtube me vino tanto el ángeles como la misa y es lo que voy a hacer hoy mirar todo eso hoy y lo que venga para mañana lo que se celebre hoy para y conmemore hoy para mañana queréis que os informe mientras tanto os voy pagando el vídeo y me mirando a la mesiña y os informo lo que me dio a mi secretaria que no tengo mucho que comentar que tengo aquí el centro navideño y las horas de navidad me voy a aplicar un poco de perfume de victorio y luquino número 3 iris luminoso que es el toque final y me tomo el teño mientras voy a la misa y os voy contando ¿sí? ahora vengo chicos pues os informo aquí pone Vatican News español ha subido Papa Francisco mensaje navideño e bendición urbi et orbi 2019-12-25 y Vatican News español ha subido Papa Francisco Santa Mesa de Anchebuena 2019-12-24 voy a ver el mensaje navideño e la bendición urbi et orbi ahora os cuento chicos informo de que el Belén es totalmente de manera en la plaza de San Pedro y que la navidad acaba el creo que dijo 10 o 12 de diciembre domingo el bautismo de Jesucristo 10 o 12 no sé qué dijo ay no me acuerdo bueno donde caiga en domingo 10 de diciembre domingo me parece que dijo que solemne en preparación a la navidad del señor el santo padre se ha referido en diversas ocasiones a su significado que bonito el Belén en grecho en donde rezó en el lugar del primer Belén que hizo San Francisco de Asís y firmó y presentó a todo el pueblo creyente una carta apostólica que permite comprender el significado del pesebre la navidad celebra como la entrada de Dios en la historia celebra la entrada de Dios en la historia que se hizo hombre para reconducir al hombre a Dios e indica el punto de partida cuando se entrevé la luz del alba niños responde la bendición Orbi es Orbi chicos dice que Belén que el Belén el nacimiento significa casa del pan y que Dios nos dona de amor a todos para que nos queramos entre todos y es el pan y es la comida y el alimento espiritual y es que emociona mucho disculparme disculparme de la misa que la gente vio ayer era la misa del gallo por si no lo sabíais de esta la guardia suiza y los carabinieri y van a sonar los himnos de ambos países Suiza y Italia nos queréis escuchar de la misa Gracias por ver el video. 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 La palabra que guió a los hebreos en el camino de la esclavitud a la libertad y continúa llamando a los esclavos de todos los tiempos, también hoy, a salir de sus prisiones. Es palabra más luminosa que el sol, encarnada en un pequeño hijo del hombre, Jesús, luz del mundo. Por esto el profeta exclama, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Sí, hay tinieblas en los corazones humanos, pero más grande es la luz de Cristo. Hay tinieblas en las relaciones personales, familiares, sociales, pero más grande es la luz de Cristo. Hay tinieblas en los conflictos económicos, geopolíticos y ecológicos, pero más grande es la luz de Cristo. Cristo sea luz para tantos niños que sufren la guerra y los conflictos en Oriente Medio y en diversos países del mundo. Que sea consuelo para el amado pueblo sirio, que todavía no ve el final de las hostilidades que han desgarrado el país en este diseño. Que remueva las conciencias de los hombres de buena voluntad. Que inspire a los gobernantes y a la comunidad internacional para encontrar soluciones que garanticen la seguridad y la convivencia pacífica de los pueblos de la región y ponga fin a sus indecibles sufrimientos. Que sea apoyo para el pueblo libanés, de modo que pueda salir de la crisis actual y descubra nuevamente su vocación de ser un mensaje de libertad y de armoniosa coexistencia para todos. Que el Señor Jesús sea luz para la tierra santa, donde Él nació, Salvador del mundo, y donde continúa la espera de tantos que incluso en la fatiga, pero sin desesperarse, aguardan días de paz, de seguridad y de prosperidad. Que sea consolación para Irak, atravesado por tensiones sociales y para Yemen, probado por una grave crisis humanitaria. Pienso en los niños de Yemen. Que el pequeño niño de Belén sea esperanza para todo el continente americano, donde diversas naciones están pasando un periodo de agitaciones sociales y políticas, que reanime al querido pueblo venezolano, probado largamente por tensiones políticas y sociales, y no le haga faltar el auxilio que necesita. Que bendiga los esfuerzos de cuantos se están prodigando para favorecer la justicia y las redes orientales de la República Democrática del Congo, martirizada por conflictos persistentes. Que sea consuelo para cuantos son perseguidos a causa de su fe, especialmente los misioneros y los fieles secuestrados, y para cuantos caen víctimas de ataques por parte de grupos extremistas, sobre todo en Burkina Faso, Malí, Níger y Nigeria. También habla de las personas ancianas, de los inmigrantes y emigrantes, y de los detenidos en la cárcel. Amén. 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 El benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat supervos et maniat semper. Amen. El benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat supervos et maniat semper. El benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat supervos et maniat semper. El benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat supervos et maniat semper. El benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat supervos et maniat semper. Les hacemos presente que pueden seguir en sintonía con nosotros siempre a través de nuestra página web www.vaticannews.va y también escuchando la emisora católica de su localidad que retransmite nuestra señal. Feliz Navidad para todos. Laureturi Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Laureturi Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La zona de transición el marrón y debajo de la ceja el beige. Me pinté un poco la ceja y me maquillé la piel con el winnie blanco. Apliqué colorete bronce en mejillas y nariz, el iluminador Radiant Touch de Kiko. Y en los labios tengo My Soul número 1, Batom Pearl, My Soul, el número 1. Y por encima de Poscon Profesional Color Tren, el Passion, que es un link gloss. Tenemos que celebrar la fiesta de señas de alguna manera y ponernos bonitas. Y como no, dar un toque fashion al tema y de alguna manera lucir la manicura. Y hay gente que recibió muy bien la bendición Urbiet Orbi. Espero que todos lo hagáis de corazón como yo. que me dijeron que más rincón del denunciante y más rincón de la butaquita de la abuela. Yo he salido aquí una youtuber que se maquilló como yo, con el chocolate por fuera, el rosa por dentro y muy similar, para darle profundidad al ojo. Creo que me queda mejor por aquí que por aquí. No empleé eyeliner, Easy Rimmel. Y ya se ha ido acá en casa, lo voy a saludar. Bueno chicos, me borré. Las cejas, y creo que me entraron a teñir. Y creo que se ve mejor así, no lo sé. Y ese párpado, si es bien, lo sé mucho por aquí. Ya está. Bueno pues, si no os gustan mis pendientes, los puedo cambiar. ¿Qué es lo que os gustan más? ¿Los de moneda? ¿O los de aro? Es que creo que me cortaron mi frontal y no tengo ideas, chicos, de todo lo que os iba a decir. Creo que me gusta más esa moneda. Chicos, mi madre dijo que quiere que haga flama, no flambe. ¿Qué tal? Yo sé que me queda algo pequeñito por aquí, pero mira, qué bonito el vestido. Me queda por encima de la rodilla y lo luzco con las orellas moteras. Que no hace nada de frío, que puso la calefacción muy alta a mi papá. Como veis, sí, con el bronce, no es que se pone en rojo. Y sí, efectivamente, me entraron a poner algo de bello en las piernas y en las cejas. Porque a mi madre no quería que vieran el cordero adobado. Siento mucho no dar nada de la comida. Pero es que me la perdí. Que me levanté a las seis de la tarde. Y sin mi pitillito no soy nadie. Me levanté a las seis de la tarde. Uy, acabé los pitillitos a ver esa pava. Me puse el crucifijo dorado al cuello con los pendientes de monedita. Y es que me hablaré un poquito. Y me dijo mi padre que podía decir lo que quisiera. Si me ponía en plan A. O sea, el vestidito como es. Que es de Bershka, me costó 25,99. Y la camisa es de 4,99. Pretendo animaros a que os pongáis guapos. Y me borré las cejas y os eché maquillaje por encima. Para estar mucho mejor. Y es que quería animaros a estas fiestas. Que ropita nueva desánimo. Es para alguna gente, para otra gente no. Que me sea toda la vida y yo no. O sea, no tengo que mirar. Aquí. Y yo nunca usé la ropita más que el uniforme del colegio. Y un chándal. Y la ropita de los domingos que nos hacía mi mamá. Que mi mamá nos hacía una ropita para los domingos. A ganchi y telita. Y qué tal la cosa, también cómo me queda. Quiero animaros mucho. Recibimos la bendición Urbi et Orbi. Y la misa de noche, bueno, era la misa del gallo. Pero eso fue tan tarde y de noche. Y la voy a ver ahora. Y espero no amoynarme. Que el que quiera ver con mucho horas sin maquillar y con el chándal. Pero la voy a ver con mis mejores galas. Y como todo el mundo que aparecía en pantalla. Que aparecía gente de todas las culturas y todas las razas. Y vestidos de traje regional o no. Con sus mejores vestiduras. Que el papá no nos dije bien de qué color iba y qué galas llevaba. O si era vestido nuevo o no. Un segundito. Pues hoy debería ser un día de alegría. Y si no me van a trabar mi familia, se va a caer en la comida. Y no me dieron la medicación de las nueve y media y no me pude levantar. Y es un día de alegría que nace el Señor. Jesucristo nuestro Señor. Y creo que debe ser de alegría. que vino al mundo para salvarnos el pecado original, como os decía, y que es el momento de alegría, paz y tranquilidad. Y sin embargo mi familia no habló nada hoy, que es cosa tan extraña. Me dijeron que los braderos quiseos nos comen algo así en Texas, y así se sacó una cosa alucinosa, se celebra la venida de Jesucristo. Pues mi madre se me hizo igual, el cordero adobado y un pescadito, una merlocita picante, o un rape, o un bacalao, o alpilpil, o con pasas. No sé, la comida es importante para que forme parte de nosotros, si no es de salud y felicidad. Y ya comí el cordero y ha estado delicioso. Bueno, eso era agradaros, me quité las cejas, que creo que estaban demasiado potentes, pero me dijeron que había mucha ama en Italia, y no sé qué tal me veis, pero las amas italianas, que me dijeron mucho, que soy una niña de 45 años, soltera, muy devota de Dios, que no soy todo lo posible, y también conmigo con Paganos, o hay Paganos en Ferrol. Que quiero que me llevara la cabeza en el chaparón del frontal, y no se me ocurra nada que comentar, más que eso, y solo eso, y no enrollarme acerca del tema, eso extraña en mí, porque eso es de teología, y creo que miraré algún mandamiento mío de Vicky Pérez, o lo recomendaré. ¿Cuál queréis? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno o el décimo? Creo que voy a poner... Sí, uno curriño. Por ejemplo, No codiciar a los bienes ajenos, que me atañe mucho, y no mentiras, y solo se puede programacionar un vídeo, y no mentiras es fundamental, y no codiciar a los bienes ajenos es fundamental. Que vi un poco de la televisión a muchos cantantes y artistas, desearlos Feliz Navidad, o sea que es fundamental, Feliz Nadal, y fiesta, fiesta, party, party, Nesfapanoel, es Feliz Navidad, 25 de diciembre, Paz y Amor, y el conejito, Paz y Amor, y es que yo mucho tiempo sin ir al cine, quería ir hoy, y me parece que está cerrado, por ser día 25, mi padre fue a misa, y dice que está todo cerrado, que le parece que por dios también está todo cerrado, con lo cual la fiesta de que se lo habla en casa, mi madre se ha ponido rancheras, y yo voy a poner viazicos, y mientras tanto voy a ver la misa del gallo, que ayer con la cera nos la perdimos, y además pusieron telepasión, y bueno, lo pasamos un poco bien, pero yo prefería la misa, y esa tranquiliña, y bueno amigos, creo que lo vamos a dejar aquí, ese es mi plan A, era el plan A, pero mis hermanos se pusieron de pijama y de camiseta, y no sé qué más comentaros, que perdí en lo real, me ha llegado el touch nuevo, que no sé dónde va, y que lo voy a buscar, pero aguanto tres días con el pelo de sucio, y lo lave ahora para ahora, me parece que cuarenta minutos ya es suficiente, y ahí está el bizcochito que queda, queda para mi papá, que le encanta, yo ya comí suficiente, y no quería estar más gorda, mirad cómo me queda el vestido, y no le puse sujetador, creo que le voy a poner otro botoncito aquí, y puse el escotillo, y para mis amistades, las del Facebook, mis amigos en general, mi familia, sobre todo, unida, jamás será vencida, y no sabía que me vendieran, por ahí de cabeza, y de barriga, para que alguien me subiese bien, no tenía ni idea, pero no hagan caso, porque no puedo con la barriga, y no puedo con, la falta de ideas, y tenía que tener muchas ideas, para comentar el día de hoy, y me llevaron la cabeza, y sé quién es, y además, no puso vídeo, con lo cual, no se dejó ojos, ni cabeza, ni nada, como yo me estoy dejando ojos, ni cabeza, al final, navidades rojas, navidades blancas, no nevó, está un viento horrible, pero lo pasamos bien, de todas maneras, mi mamá está en cama, descansando, y mi mamá está en la sala, viendo la tele, y escuchando música, y no sé qué hago yo, tan contenta aquí, pero quería celebrar, un día tan bonito, como hoy, y una fotín, igual así la saco, y la vela ya está casi consumida, pero tengo más vela ahí todavía, y ya la apagué, porque se consumía casi, pero mira, que acento tan magnífico, y, qué bonito todo, y qué ilusión, a pesar de que tenga 46 años casi, debería ser más, estar más seria, más, como fui ayer, pero es que, es motivo de felicidad, y de alegría, me dijeron que, fueron varias al paletorio, que se haga, a punto, y que llamaron Jesús a su hijo, y María Jesús a su hija, ¿qué es esto? Ah, ceniza, y, nada, quería, es que quería vestir, quería vestir el vestido, pero, y lucirlo, pero es que, no lo sé, no me encuentro animosa, a hoy, como ayer, porque mis hermanos, ya se fueron, a las 5 de la tarde, para llegar, de día, a Lugo, y, nada, que, pasé el día, acompañándole a mis padres, y vi algunos, vi niños, de algunas youtubers, además de la misa del Papa, perdón, el Ángelus, con el, con la bendición, Urbi, el Orbi, espero que lo pasarais, genial, que os divirtiera mucho, y que, fuerais gozosillos, de corazón, que había mucha gente, allí con delegada, que es muy devota, de Dios, y, voy a aplicar, un poco más, de, perfume, esta vez, en la intensa, y, bueno, los regalitos, caerán, en, los reyes magos, como no hay acotillón, en Nochevieja, a mí me da algo, o sea, como se volviera a meter, en cama, a mí me da algo, fue por lo que lo pasé mal hoy, que ayer se metieron en cama, y los vi comiendo, y no me avisaron siquiera, y estaban en silencio, con lo cual ayer hubo cóctel, y sí, se notó, a pesar de la ropa normal, y, que no suelen ser así, mi hermana Elena, quería dejarme unas películas, pero no me funcionaría bien el ordenador, y, lo voy a dejar para el siguiente, que yo me dedico a eso, a difundir la palabra de Dios, y a hacer conversos, a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo, y porque tengo 46 años casi, que a mí maquillarme, y, me sirve, ya no me pone bien, pero me pongo un poco guapa, y, yo no me hace ilusión, pero me pongo un poco guapa, y dignilla, y, nada más, no quería comentar nada más, me parece, sí, me dedico a eso, porque mi tío estudió para cura, mi padrino del bautismo, y mi esposa es un muy devoto, es un muy católico, es un muy trayolí, y, la que traía el Espíritu de la Navidad, es mi abuela siempre, 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 pobrecita, que en paz descanse, y la relación por su alma, voy a rezar por ella, el día de hoy, un creador y la salve, y, pobrecita, murió, de una forma un poco rara, creemos que se asfixió, o sea, creemos que la asfixinaron, porque a mí me matan a veces así, que me quedo sin aire, traso mucho, y sé quién es, además la persona, por eso digo, todo lo que digo, y solo fue porque me metí con mi madre, que mi madre y yo, si no nos peleamos, y luego nos damos la paz, no vivimos, que somos muy heterosexuales, y cuando hablo con mi pobre mamá, me pone barbas, o me pone pelos, o cuando la contradigo, cuando, se me ha comido, me pone barbas, o me pone pelos, y sé quién es la persona, que dentro de la cabecina, y que la convirtió en un demonio, sé quién es la persona, y quiero quitársela de encima, pero dicen que es muy bien, y que habla muy bien, y me lo está demostrando conmigo, que fui la que le dio cancha, para tener amistades, y para que fuese como tiene que ser, como Dios manda, y es que, es el bloque como yo, y porque va en contra mío, y porque me hace toser, y perder la respiración, mi abuelita, no le dio un ataque cardíaco, se murió asfixiada, pobrecita, y, no sufrimos sacar la lengüeña de fuera, tenía toda seca de más, pobrecita, le daban colinérgicos, o anticolinérgicos, no lo sabemos, pero tuve una muerte como franco, súper despiadada, y no sabemos por qué, porque quitaba cuchillos malos, parece siempre que las personas más buenas, ya son las más denostradas, y, pues las antibombarias, y, mi abuelita recibió bombas por todos los sitios, y no sabemos quién es, ni quién era, pero me llevaba mucho por mí, y, me he tenido bendecida siempre, y, por eso, soy tan pacífica, tan hija del Señor, tan hija de Dios, y de Jesucristo, y de la Virgen, y de la Iglesia, feliz Navidad también a mi cura, que con 50 años, y a lo mejor casada, no lo sé, voy por allí, y, no sé dónde me casaría, de casarme, deseable mucha suerte, de corazón, tengo una persona que está por mí, pero me dijeron que estaría dos años, y que volvería con la suya, y, no sé nada, pero, empecé ese vídeo a las 6, a las 9 y media de la noche, me vais a haber entrado un poco, y, no lo sé, pero, me llama Vicky, 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 con mucho amor, y me encanta que me llamen Vicky, porque en casa me llaman Mariví, Marivinha, y me llama Vicky, 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 con mucho amor, y no sé qué hacer, bueno, chicos, pues sé que lo dejamos aquí, y, ya nos veremos mañana, si puedo arreglarme, que, hice la maratón, con lo cual, como ese vídeo me salga mal, me da algo, y voy a ver, una película de Gibran, que sona en Telecinco, de todos modos, seguro que ya las hacéis bien a todos, y ya veréis este vídeo, mañana por la mañana, temprano, o cuando podáis sonar, mientras la película, chao, saludos, feliz Navidad, yo la voy a tener ahora, con Gibran y mi papá, pobrecito se queda dormido, mi madre también, con viejiños, y yo también, muy mayor, chao, abur, besos, chao, 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 chao,